Todos los días a las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde llegan desde Baltiarrilla a instalar su puesto de verduras en el interior del mercado hidalgo. Raúl Hernández Mendoza compartió que ya es una tradición el ir a vender todos los días desde que hace más de 30 años a ese lugar, desde que su abuelita comenzó. Habló de algunos vegetales y cómo prepararlos. También pide a la gente que apoyen a los comerciantes locales, evitar comprar las verduras en las grandes cadenas de autoservicio donde la mayoría de los casos no es producto fresco. Y es mejor adquirirlos en el mercado donde diario es verdura muy fresca. Mi tía tiene unos 30 años vendiendo aquí. Aquí está la flor de calabacita, la florecita para que no vayan a las tiendas, en la horreira, en Walmart, porque ya están todas congeladas ya, esas no sirven. Y aquí puro fresquecito, aquí estamos todo fresquecito, pura verdurita al día, para que no vayan para allá. Aquí estamos diario, aquí estamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde, para el cáncer. Este es el esparraguito. ¿Cómo lo preparas ese? Este fritito, cocidito, con unos frijolitos, hasta así solo se comen también. Dijo que le llegan muchas personas a regatearle el precio, lo cual no le va a ser viable para ellos porque los estarían dejando sin su ganancia.